Buenas noches, compartir un poco la línea de Diana y de Rosario, para mí fue un día genial, pero también decir que la plaza no es el palco, la plaza, digamos, hay muchas voces en la plaza y ocurren muchas cosas en la plaza. A mí me parece interesante que ya han estado los partidos y que haya ido gente que no está partidizada, porque en realidad los partidos tienen que escuchar a la gente que va. Me parece a mí que hay mucho más poder social que lo que están representando los partidos con la agenda de género en la Argentina. Es decir, la sociedad va siempre tres, cuatro pasos adelante de los dirigentes. No es casual que este año la centralidad de la agenda legislativa tenga que ver con las mujeres. Ocurre en la Argentina, ocurre en el mundo, pero lo cierto es que el poder social abre las puertas del Congreso, como fue con paridad. Porque es importante que las mujeres, las mujeres que fueron ahí nos interplanan a las mujeres dirigentes. No es verdad que en Argentina no había mujeres en política, por el cupo había mujeres en política, pero no había política para las mujeres argentinas. De modo que me parece a mí que esta potencia social que supera y va mucho más allá de lo que están representando los partidos, obliga a los partidos a hacer de una agenda privada una agenda pública. Y esto me parece a mí que es lo que hay que celebrar. Las mujeres tenemos derecho a no ser madre. Es decir, mujer no es sinónimo de maternidad. Exactamente. Y esto es lo que se llama la revolución de las mujeres. Miren, los economistas hablan, y esto no inició acá, tuvimos dos siglos nos costaron. Primero nos costó el derecho a votar las sufragistas, después el derecho a poder representar, no podíamos ser electas, cupo, y ahora la equidad, y ahora somos iguales para poder competir. Entonces, cuando decimos esta cosa, esa palabra que ahora se ha puesto de moda, y nos atraviesa a todos, el tema de la equidad, de que somos iguales finalmente, atraviesa los hogares. Lo que ocurre en la escena pública, con el tema de los acosos y más, estoy segura que en todos los hogares argentinos estamos debatiendo y el lenguaje cambió. Cuando nos dicen algo, decimos, tratame bien. Es decir, tenemos que aprender que la emancipación femenina y la igualdad femenina no se castigan y se penalizan. A ver si... Que de la marcha, el tema de la legalización del aborto, porque tenemos el tema de las madres niñas. Acá decía que en una mujer adulta, un aborto deja cicatrices. La pregunta que nos tenemos que hacer, cada tres horas en Argentina, una niña madre de 10 a 13 años es madre. ¿A vos te parece que eso no deja cicatrices? ¿Cómo eligen ser madre? Que ahí falló el Estado, falló la familia, hay abusos sexuales. Y la competencia de la implementación de las políticas es provincial. Ningún gobernador de la Argentina tiene derecho a vulnerar derechos que están legalizados a nivel nacional. Están desoyendo el fallo fal de la Corte, pero desde 1921 en Argentina esto es posible. Entonces, yo creo que hoy hay una potencia, hay una exigencia social que antes no existía, porque antes estaban las leyes, pero no estaban las políticas. El federalismo no da derecho a violar derechos nacionales. El tema, nosotros lideramos el fenómeno del embarazo de las madres niñas. No se denuncian los abusos. Y ahí sí hay un tema que tiene que ver con cómo vivimos la sexualidad y la maternidad. En los pueblos chicos, las madres no denuncian porque viven el abuso como una vergüenza. Y entonces tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que debatir.